Estamos con el atleta Máster Joel Vargas Castillo, oriéndolo del Ejido Pueblo Nuevo y representante de este municipio de Alamut, de Mapache, Veracruz, en importantes eventos, tanto nacionales como de carácter internacional. Joel, interesante tu participación en el pasado fin de año 2018. Tuviste a bienestar en un evento nacional selectivo para estar en el próximo evento en Polonia. ¿Qué nos puedes decir sobre estas actividades donde, de igual manera, conseguiste triunfos importantes para este municipio de Alamut? Antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes, Cheo. Es un placer volver a estar aquí platicando contigo acerca de esto que hemos estado haciendo. El año pasado fue un año muy bonito. Lo terminamos, ustedes saben, estuvimos en ese mundial. Tuvimos la fortuna de poder ir a España. Pues terminamos el año, cerramos el año, fuimos invitados a un evento del INAPAN también en Tuxpan y estuvimos bien, nos fue bien. Posteriormente, el día 15 y 16, fuimos invitados a un selectivo, un mundial, de un nacional de atletismo máster invernal, selectivo para el próximo año, es el mundial en Polonia. Y nos fue bastante bien. Logramos otra vez el primer lugar en los 100 metros, primer lugar en los 200 metros y segundo lugar en los 400. Un primer lugar en una de relevos de 4%. Entonces, pues terminamos el año bien, gracias a Dios, Cheo. Muy contentos de poder estar por allí todavía activos en lo que hemos estado haciendo. Todo esto es de ustedes conocidos, pero gracias a Dios, bien bendecidos. Y bueno, aprovecho tu medio para desearles un feliz año, que se cumplan todos los proyectos a toda esa gente bonita que ha estado muy cerca de todo el trabajo que hemos estado haciendo. Pues, alagadoras tus palabras, Joel, y como todos sabemos, hemos constatado el paso que has tenido en el atletismo máster. Ya también fuiste premiado con el galardón premio estatal del deporte en categoría máster. Y eso es un reconocimiento que te lo mereces por los logros que has tenido, tanto a nivel regional, estatal, nacional y también en eventos de corte internacional. Y qué relevante el que hayas conseguido nuevamente, pues, primeros lugares en los 100 y 200 metros planos, que son dos de tus especialidades. Sí, gracias a Dios, no fue bien. Te decía, en este cierre de año tuvimos la invitación hecha por estas personas que están al frente. Incluso ahora, quien ha sido el presidente de la Comam, que es el profesor Pérez Medellín. Hombre, afortunados de tenerlo ahora en la dirección del Instituto Veracruzano del Deporte, ahora con el nuevo gobierno. Hoy tenemos la fortuna de tener a una de las personas que han estado muy cerca del trabajo que he estado haciendo, porque fue uno de los que nos llevaron a Europa. Y, bueno, pues, es un gusto poderlo tener allí. Ojalá nos vengan, yo espero, ¿verdad?, que nos vengan cosas bonitas. En este fin de año, te digo que estuvimos en este nacional, fue en el Estadio Hugo Sánchez, en Boca del Río. Y tuvimos la oportunidad de hablar con él y, pues, él espera que nosotros podamos tener por ahí alguna entrevista con él para ver, pues, en qué pudieran ayudarnos a nuestro deporte final. Pues, esto es importante, Joel, sobre todo para que las nuevas generaciones practiquen también el atletismo en sus diferentes disciplinas y que representen, como lo has hecho en estos últimos años dignamente, tanto a Tejido Pueblo Nuevo como en el municipio de Álamo. Bueno, pues, es halagador tus palabras. Yo no he hecho más que ser un instrumento de todo esto que hemos estado haciendo. Al último, pues, todo esto es de ustedes y gracias a todo el apoyo que he recibido de ustedes. Pues, Joel, gracias por tus palabras y que sigan los éxitos en pro del Deporte de la Mense. Gracias.